Hola, buenas tardes. Os voy a enseñar la adquisición de este ventilador y vamos a explicar un poco las características y funciones de este ventilador 4 Humor, que es un ventilador bastante moderno, elegante, tiene unas calidades de material bastante premium, ahora vamos a comentar. Lo más destacado del ventilador es que tiene un motor DC. Este motor es una tipología que no suelen tener la mayoría de los ventiladores y que aporta una mayor eficiencia, una mayor calidad, tanto en la potencia, que son ventiladores más potentes, como por el hecho de que sobre todo es más eficiente, tiene un menor consumo energético. Quiere decir que su mantenimiento implica un menor gasto. Aparte de eso, una gran ventaja de este tipo de motores es que tiene, es ultra silencioso, prácticamente no hace ningún ruido. Completamente digital, vamos a poner el modo normal y os explicamos. Tiene nueve velocidades distintas, de la 1 a la 3, el sonido es imperceptible. Aquí quizás suene algo, pero es que, os aseguro, que aunque hace un fresquito agradable, de 1 a 3 es completamente silencioso, es como si estuviera apagado. Hay que verlo para creerlo, ¿vale? Cuando llegamos a niveles 4 o 5, ya empiezan a sonar, ¿vale? Y ya a niveles 7 suena casi como un ventilador convencional. Pero, ya digo, cuando estén en niveles moderados o bajos, es súper silencioso. Vamos a volverlo a poner en unos niveles bajos y os voy explicando. Deciros también que tiene un botón que permite muy fácilmente bajar o subir la altura, regular la altura, ¿vale? Con una mano es un poco más difícil, pero es fácil, ¿vale? La altura creo que es hasta 1,20m, si no me equivoco. Es un ventilador que en la foto parecía más pequeño y en la realidad es un tamaño completamente estándar. Aunque su altura no es muy alta, ¿vale? O sea, si queremos ponerlo más elevado, pues lo podemos subir a algún sitio. Decir que viene ya premontado en tres partes la base del ventilador. Como no tiene la forma de cruz o de equis de estos ventiladores que tú pisas y al final se acaba rompiendo, estas bases redondas me gustan más por eso, ¿no? Aparte que el modo en que está creado es bastante bueno y se ve que aunque lo pises o va a soportar, digamos, bueno, no se va a suponer una estabilidad. Va a suponer que el ventilador pueda funcionar sin que se acabe moviendo o se acabe alterando. Luego, el cuerpo del ventilador, que es metálico, ¿vale? También viene totalmente montado. O sea, por una tenemos la base, venía en tres partes. La base, el cuerpo, que ya hemos dicho que es metálico, el armazón, que también es metálico, ya venía montado con sus aspas. Curiosamente, sí que deciros que aunque viene montado, luego había que desmontarlo, ¿vale? Para poder colocarlo al cuerpo del ventilador. Y como curiosidad, el montaje es tan fácil que solo hay que desatornillar y atornillar un tornillo, que está aquí, ¿vale? Ese tornillo de aquí, que viene con un plastiquito que se coloca y se puede quitar, y que viene un kit adicional, por si se pierde, y que es el que hace que se sujete el armazón. Todo lo demás son roscas que se giran y que hacen que el armazón y que todo el ventilador quede bien armado sin tener que estar andando, atornillando, es atornillando, y ya digo, muy fácil. Aparte, las instrucciones vienen en español, no hay dificultad en seguirlas. Deciros que el mando de distancia se puede colocar también aquí en el mismo cuerpo, con esta base que viene, para poder ponerla. Tiene alguna función adicional, que luego contaremos. Y vamos a lo que son las funciones del ventilador, os explico. Tenemos el modo de oxidación, que lo que hará, como lógicamente, es que vaya girando el ventilador en diferentes, creo que 180 grados, ¿vale? Podemos también, bueno, podemos, vamos a quitar el modo de oxidación, y os explico el siguiente nivel. Tenemos diferentes velocidades, 9, y cuidado, solo podemos cambiar las velocidades en el modo normal. ¿Por qué? Os lo explico a continuación. Si yo cambio de modo, en este botón para cambiar el modo, en modo natural lo que hace es simular una brisa, como si tuviéramos un viento de verdad, una brisa de la calle. Entonces esto hace que el ventilador va cambiando la velocidad solo, y lo mismo se pone más fuerte, como más flojo va cambiando, y hace que tenga una sensación agradable de confort, de brisa que va llegando, y va cambiando la velocidad automáticamente, por eso no podemos modificarla. Y luego tenemos también el modo sueño, modo slip, que hace que, bueno, que no nos moleste nada, que no hay ningún ruido, porque se pone velocidad 3, o el modo eco, ecológico, que va siempre a niveles moderados de potencia, para que haya un menor consumo. Por último, tenemos el temporizador, desde una hora, el mínimo, para que se pague automáticamente, después de una hora, hasta un máximo de 9 horas. ¿Vale? Marcamos la hora, y simplemente esperamos, y ya se queda fijada esa hora. ¿De acuerdo? Muy fácil de usar, muy sencillo. También como adicional, en el mando de distancia, en el yaón subkire también incluida, tiene por ejemplo una función, como es el light, que si lo tenemos encendido, pues podemos apagar la luz de LED, si queremos, o el modo mute, para que se apague por un momento, bueno, todas las funciones, y alguna adicional que viene en el mando de distancia. ¿Vale? Bueno, espero que os guste el ventilador, y sobre todo que el vídeo os haya resultado de utilidad para vosotros. ¿Vale? Bueno, un saludo. 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 Gracias.